Esto me dice Don Miguel Soy el mejor, tío Jagger, detrás de pilar, a 20 de vida Y no habrá cerrado, ¿eh? Detrás de pilar No, detrás, vale, muerto Jagger, muerto Jagger ¡Hostia! David El tío Me va a ser un susto, tío Mucha gracia que el juego esté programado para que la escopeta tenga distancia infinita para las cámaras En plan, puedo romper una cámara de punta a punta de mapa Con la escopeta Buenísima ¿Qué ven tus ojos de EFA? Eso con mucha fuerza ¡Mira, poma! ¡Tapeado! Tú, tenemos gins que están quemando No, güey, no te creo Me están metiendo Pero porque es iSofter, te he dicho los iSofter, esos Esos no tienen vida, tío Hija de p*** Joder Nos ha metido, tío Me ha metido en el punto Buah, tío No... 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 Puedes volver Pitch muerto Luego 6 Este ángulo es trampa Pitch muerta Muy lógico Mira David aprende de parkour Novato Mira Novato Estoy aprendiendo Dejadme Mírale Novato No llego Te gusta más a ti Me gusta más por delante No se puede decir nada Como este Como Miguel diga lo que digas estás jodido Te gusta más por delante Bueno es más lógico realmente No es más fácil Es lo natural Es lo natural es más fácil al final Porque por atrás se complica Tendríamos que ir los 5 Y es un poco más agresivo yo creo ¿Yori? ¿Qué mapa es? ¿Café? Sí Pues baneamos Maluma ¿Vas a jugar Maluma David? ¿David? Pues ahora toma por culo Maluma Ha ido por la merienda Ha ido por la merienda No sé que vas a ir corriendo Como una loca por ella Así he dicho Voy, 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 voy Ya Ahí está Ahí está la llana a la derecha Sí La he visto con la mira Voy a tapear el pinto a la otra One top La cámara chicos Eh, la tengo aquí Nooo, que fino ¿Membong? Sí, Membong ¿Membong? Se está fumando un petardito Sí La pillas, la pillas, la pillas La pillas, la pillas La pillas, la pillas Está droneando, eh ¡Canesta! ¡Iba por el bosque! ¡Bailando en una jota! ¡Aaah! Buah, por un pelo Me van a expulsar 8 Eso se lo haría de hacer Lo de su equipo Marcado 100 puntos, vale Vale Yo he salvado a cabrera Pero tú, que me ha atacado con una madera Me ha tirado una madera en la cabeza, tú Tienes una a la izquierda, ¿no? Sí Qué violada No te creas A ver No te ha forzado No te ha forzado No te ha forzado No te ha forzado O sea, me... Ja, 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 ja Tócate los huevos Sí, sapsás, ¿no? ¿Me puede... Me puede alguien explicar eso? No, lo veo No se lo ha tirado por... Pua, está en la quina de... Estoy dentro de la mi vida De... de bar Te quito la runi si me repito Está campeando el C de la pava El día que nació este las neuronas no abundaban Deberías poner a Claymore al fondo, Sany, si la tienes Está ahí, está ahí, cuidado ¿Dónde está ahí? Detrás de la barrita He droneando para entrar en dragón, Enrique Vale, vale, entramos en dragón ¿Qué me dices? Va peado Mira, tienes un casca aquí por si quieres entrar por ahí Abre ahorita En plan, subido a la aduana ¿Dónde? Miguel A la derecha, derecha, derecha ¿Dónde? Derecha, subido a la aduana Joder, macho Ahí Ahí Aquí, aquí ¿Dónde? Está un tiro, está un tiro Vale, me acerco y me tumbo, ¿vale? Dios Hoy ceno Hoy ceno plata, eso que voy a tener ¿Y hay clip? Pues hazlo boquín, es muy fácil hacer clip Si lo que no se pone, se está tirado ¿Eh? ¿Quién es el tóxico? Ah, ese o prosti, dale Y la mierda Escucha el arma, escucha el arma y deduce No entiendo el título Eso es que eres demasiado joven para comprenderlo A ver, ¿cuál es? Ah Pues cuál Está arrancando solo ¿Qué hacen ahí en la pantalla? Hola, mi amor No entiendo el título 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 ¡Gracias!